Les voy a presentar los juegos más fríos en la historia de la NFL y vas a ver que sí nos va a dar frío. Fíjate, el 10 de enero, el año pasado, jugaron a menos 21 grados centígrados. Era menos 6, pero con el factor del viento se convirtió en menos 31. Y aquí nos quejamos con 2 grados. Exactamente. ¿Cómo puede ser? Nos vamos a otro. Vas a ver el más frío, ¿eh? Es sorprendente. El este se jugó a un grado Fahrenheit bajo cero, que es menos 18, pero con el factor de congelamiento menos 30 grados centígrados. Siguiente fue el de gigantes contra... Ya nos vamos a unos más viejitos. Este fue hasta hace poco el juego más frío en la historia. Menos 48 grados centígrados con el factor del viento. ¿Cómo crees? ¿Qué es eso? El pasto, las imágenes no existían, pisaban y era congelado. ¿Cómo crees? Se le llamó el ice ball, pero hubo un partido más frío después. Pues, en 1982, en Cincinnati, se jugó a menos 50 grados centígrados con el windshield, es decir, con el factor viento. Esa era la sensación térmica. ¿No pudieron cancelarlo? ¿Cuándo se cancela? No se cancela más que con una tormenta eléctrica del fútbol americano. ¿No se cancela aunque estén a menos o lo que sea? Ha habido juegos con niebla, así que no se ve nada. De hecho, hay un tazón de la niebla, que jugaron Minnesota y Chicago. No se cancelan más que una tormenta eléctrica. Es la única forma de cancelar un partido de fútbol americano. Ahí sí son hombrecitos. Pero ve, vamos a poner... No voy a apostar, ¿eh? De una vez te lo digo, porque ya... No, no, señor productor. ¡Apueste usted, productor! ¡Lete! 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 ¡Lete!